Hemos habilitado ya la segunda cuadra de semipiatonalización de lo que es la calle 25 de Mayo. Su segunda cuadra ha quedado prácticamente en forma idéntica a lo que es en la primera cuadra. Se llevamos por la tercera cuadra. Vamos dándole forma a la nueva, podríamos decir, aspecto que va a tener nuestra ciudad. Y esto lo hacemos con el objetivo un poco también de dinamizar la economía de nuestra ciudad. Incentivar el consumo interno para así de esta forma también ir paleando la crisis económica por la que nosotros estamos atravesando. También en aproximadamente creo 10 días, si el tiempo nos acompaña, ya estaríamos inaugurando la primera cuadra de la calle San Martín. Las veredas son más anchas, el tránsito es de otra forma y comienza verdaderamente a tener prioridad el peatón.